Hola gente, ¿qué pasa? Hola, estamos aquí en un gameplay de Elementari, a ver si conseguimos una puñetera vez los ochositos. Estoy aquí con mi compañero Alex, que es el que va a manejar el asunto. Saludos Alex. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis bien, y que os guste el vídeo, claro. En la descripción pondremos algunas cosillas chulas, 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 chulas. Chulas, 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 chulas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Espera, es un timbre. Párate a poco. El primer osito. Yo... Es una tortura para los ositos, porque yo... Si es que no... Pero yo tenía mi compreso. Estaba bien fijado con los ositos. ¿Por qué no los coges? Estaba bien fijado con los ositos. ¿Ves? Venga, el primero. La más difícil. No, 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 no. Aquí no había ninguno. Mira, si le gastaron la tiza y tuvieron que pintar con sangre. Si, 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 no. Aquí está el segundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espérate. Acércate a eso. Hostia, pensaba que eran brazos, tío. Te lo juro, te lo juro Te lo juro por el nupi Si, yo besaría para que este No lo pasaría El problema es que esto ya no acojo nadie No, no acojo nadie Ahí está el puto pasillo Enorme, para un poquito el osito ¿Qué coño ha pasado? Guau la textura, madre mía, madre mía ¿Esto es en el cielo? No, eso es en el que te ha mandado al cielo Quique, mira esto Eso es el cielo Se ha muerto y se ha ido al cielo Tenemos la idea de cómo va a ser en un futuro Cuando se muera El que se muera ya ha visto el cielo Madre mía, no, ¿qué coño es esto, tío? Yo qué sé Tío, a ver, ¿qué cero es esto? ¿Pero qué coño es esto? Ah, que se puede andar Bien, vámonos a más allá Supongamos que el osito está aquí Hasta los fenómenos más allá Chacho, ¿qué haces? Ah, vale, estoy ya pegado a la pared Vamos a cocir No te da vueltas, tío A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, a ver si... Es un cielo Si sabéis lo que ha pasado Dejáis algún comentario Esto, ¿qué coño es? Estoy arruinando Marasamos gilipollas aquí, mirando la pantalla En serio, estoy viviendo Mira, tío Mira, quita lo que ya hacéis Y volvemos a empezar a otro Oye, ¿qué se cae? ¿Qué? Se cae La nube Bueno, pues venga, chicos Hasta la próxima Ya habéis visto lo que es El cielo de Elementaris Sí, señor Lo he nunca visto Lo cudo Esto es... ¿Cómo es? Lo censurado Es una exclusiva Bien Vale, hasta la próxima Hasta la próxima ¿Y qué? ¿Quieres decir algo? Arrobaquique97 Vale, vale, vale